No, es demasiado. No, es un poquito más que sí. Se me hubieran pegado. Te hablo, por favor. Hoy vamos a grabar un video de Uchinos probando bebidas alcohólicas argentinas. Lorenzo y... Gustavo. Primero voy a presentar nuestra palma. Hola. Hola. Y Adela, mi amiga. Hoy vamos a armar bebidas argentinas, como por ejemplo, un fermet. A ver si les gusta o no. Vamos a abrir el fermet un poquitito. Ahora le vamos a agregar el hielo. Ponemos el vaso así, así se acercan las espumas. La espuma a mí no me gusta por aquí. No me gusta. Te hablo, por favor. ¿Te gustó? No. La tomarías. Qué rico. Me gustó, me parece. ¿Qué puntaje le darías al fermet? Tengo una pregunta que lindo. ¿Por qué? Los argentinos... Me gusta tomar coca con medicina. No es medicina. Es como medicina. Claro, pero no se siente. Sí. Se siente un gusto súper rico. Antes era un medicamento. Le doy un fiel. De luna al diez, ¿cuánto harías? Dos. Vodka con jugo. Ponemos... Un poquito de vodka. Y jugo en naranja. ¿Te gusta? Es el mejor. ¿Te gusta? Sí. Más o menos. Jugo en naranja. Un trago largo. No. No. ¿Qué puntaje? El uno al diez. El ocho. Cinco. Once. Por último. Campari. Campari. Rí. 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 Más o menos. Es jugo de pomelo. ¿Qué es eso? Dulce y amargo. No. No. ¿En China querías que lo tomaría? ¿Te gustaría? ¿Qué tomas? En China tomamos mucha cerveza. Pero no tiene mucho parecido. Bebida sin alcohol. Eso lo hice para la cámara. ¿Qué puntaje? Pongo seis. Ocho. Cinco. Nueve. Muy bien, es el que más te gustó. Bueno, chin chin. Chin chin. Ponerme el pedo. Y rapa y rapa con los pibes. Cuando salimos del bolito nos vamos de áft. Yo estoy yo y lo veo... Yo le tomo todo. Ya me hubiera pegado. Me hubiera pegado, me hubiera pegado. Me hubiera pegado la pedidilla. Le dioscinco, toma un traguito así ya te hubiera pegado. ¡BRAAAA! ¡Buora, ¡buora, tomada! ¡No vamos! ¡Y me hubiera pegado! I came... ¡Ah! ¡Ah!